Oye papi, ven aquí, pero tu eso es tuyo, si eso, eso es lo que yo quiero Ay pero ven aquí, nomas quiero bailarla, salta La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Lele, bring nobody to me, everything I'm missing, it's just what you got, don't get on Lele, bring nobody to me, cause you know that baby, the music is high ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!